Bueno, ante todo quiero agradecer a la Municipalidad de Frutillari y a esta muestra maravillosa que tiene, a la cual fuimos invitados con nuestra película Cacique Mulato, la leyenda de Chumjalubom estamos súper contentos por la recepción de la gente para nosotros es súper importante escuchar qué es lo que le pasa a la gente con la película y bueno, hoy día se emocionaron y quedan con un dejo de tristeza que es también algo de lo que buscamos con la película para contar una historia que no es tan feliz y que es parte de la Patagonia es parte de esta zona sur y austral de este país historias tristes que ocurrieron aquí en el fin del mundo así que muchas gracias por esta invitación y esperamos que esta muestra siga creciendo porque además me doy cuenta que hay excelentes películas que inviten a los realizadores, también es súper importante que inviten a los productores para que no todo suceda en nuestras regiones sino que nos inviten a mostrar nuestro arte en otros lugares eso encuentro que está genial pensamos que la película ahora va a tomar un curso que es dejarla en ondamedia.cl que es un sitio de películas chilenas donde pueda quedar liberada ya que nunca ha sido de nuestra idea cobrar para que la película se pueda ver así es que estamos buscando esa plataforma para poder mostrarla en todo el país en realidad me voy feliz, muy contento, muchas gracias a todos ustedes sé que están trabajando además en cortometraje y haciendo realizaciones audiovisuales acá en Frutillat tienen un lugar maravilloso y gente joven también que eso es muy importante así es que a seguir rodando, a seguir grabando, inventando y bajando nuestras historias para que otros las puedan ver, conocer y sentir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!